No te soltaré la mano cuando encuentres En tu camino mil tropiezos Ni cuando la furia del viento quiera llevarte lejos Ni cuando te niegues a escuchar mis consejos No te soltaré la mano si tus ideas fueran diferentes a las mías Contigo quiero compartir tristezas y alegrías Porque eres tú la razón de mi vida No te soltaré la mano Eres más que mi corazón y mi esencia Quiero disfrutar siempre de tu presencia Eres un sueño hermoso que guiaré con prudencia No te soltaré la mano a tu lado Espero cantar, reír y llorar Yo cortaré mis alas para que tú puedas volar Para que Dios te cuide Nunca dejaré de orar No te soltaré la mano Eres más que mi corazón y mi esencia Quiero disfrutar siempre de tu presencia Eres un sueño hermoso que guiaré con prudencia No te soltaré la mano a tu lado Espero cantar, reír y llorar Yo cortaré mis alas para que tú puedas volar Para que Dios te cuide Nunca dejaré de orar